Una palabra para tu abuela Ando, DJ, no duerma No, yo sé que ella no era mi madre, ¿verdad? Pero, ajá, o sea, sí la quiero Y la quise en ese tiempo Cuando ella todavía estaba con nosotros como una madre Y tal vez yo no he sido ni una buena hija Ni una persona bien unida a mi familia Pero quiero decirle también a mi mami Que la amo mucho y que a pesar que no lo demuestro Pues lo siento Y pues creo que la mayoría de nosotros Hemos perdido a personas que amamos mucho Y pues ni modo, no podemos hacer nada Pero ese vacío no se quita del corazón Por uno que más Por uno, no, por más que uno quiera Y pues feliz día de la madre de mi abuelita Que está en el cielo Y pues solo nos queda mi abuela Que todavía está aquí Pero pues también está bien más de salud Y espero que no dure tantos años más Y pues, eso es ¿Qué es la hora que le empiezan a decir al DJ? No, otra vez ¿Qué es la hora que le empiezan a decir al DJ? Culpa de Choco, eh Culpa de Choco Culpable, culpable Culpable, culpable, culpable Culpable Inocente No sé si es Shakira, Becky G, Karol G, o la Tenchi, pero vamos a recibir a Pique. ¿Con ustedes? ¿No tiene otro micrófono? No. ¿Otro? ¿Pero está al Armando? ¿Qué quiere esto? Solo uno es. ¿Alguien? 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 Ahí es. Pero así sin usar, ahí en la oeste. Ahorita no hay tiempo para bodega, papá. Así, sin ninguno, ¿lo todo? Ah, solo el micrófono. ¿Una escoba? ¡Vamos, Lumen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, repárate! ¡Vamos, repárate! ¡Vamos! ¡Vale, volumen, mo! ¡Volume! Meny quemad ¡Eh, eh! Hace rato que no cerca de ti Docey Ya estoy feliz Pues está para revivir Me oye Vamos a bailar No sé Qué, qué Que, qué No sé, no sé 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 Quería conocer a Kargí de Persona Y esto es lo más barato que pudimos decir Ja, ja, ja No sé Vamos a tocar la chiquita Vamos a tocar la chiquita Vamos a tocar la chiquita ¿Sí? Sí Tengo que decir que estoy entrando como en ambiente porque estaba muy nerviosa para subir este escenario, Chile. La cantidad de maestros de la música, de leyendas de la música que se han subido a este escenario es increíble y espero que pasemos una noche increíble. Tengo a alguien aquí conmigo y una canción que lastimosamente nunca pudo salir. Pero hasta el día de hoy ya no dejo de terminar mi playlist y si salgo a bailar me la bailo y me encantaría llamármelo a todos para vivir una canción por el bebé. ¡Vamos! 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 Vim! ¡Vamos! 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 Perdón de mi Natal y eso fue en pie ¡mmm! ¡ampliquiani ser para la ciudad! ¡señora! yo veo picada la cara yo ando hasta abajo y ando roto el pantalón aprovechado para dar regalo a la Jenny esa es Jenny, dale a mi me encargaron de que diera esto para el día de las madres me dijeron que es algo sencillo pero es con mucho cariño, con mucho amor y gracias a esa persona que nos manda estos detalles pues ella siempre está ahí apoyándome aconsejando y sobre todo a mi hija también y le agradezco mucho y sabe que la quiero mucho y la llevo muy aquí, muy aquí y de verdad, hueva gracias por todos los consejos y por siempre estar con nosotros a pesar de que ella no está en el canal pero usted siempre está para nosotros y la quiero mucho vieja y sabe que aquí estoy para usted para lo que quiera y cuando quiera venir pues aquí está mi casa porque lastimosamente no puede venir o sea, sí que puede venir pero hay un intruso aquí que por eso no viene ella Armando se llama que por eso ella no viene porque el dueño de aquí ya puede venir a lo que quiera no, porque no quiere ver tu cara pero ahí está mi casa abierta para ella todo abierto para ella y es bienvenida acá y que pase la diana en la casa de la bicha tampoco lo va a ver gracias vieja muchas gracias muchas gracias gracias ya fue esta es para Jansi ok, gracias hueva la americana mami yo por la voy a abrir de la hueva de la hueva gracias hueva gracias hueva que pase la vez si ella no es mamá pero a ver por qué no me va oh, miren y de pa con bella y para la Johanna pero la Johanna no sabe que anda haciendo otra cosa miren y es la madre y lo voy a de la llana que le ve y para la pati para la pata y para la avi gracias hueva y esta es para mi y muchas gracias vieja me dijo de que era algo sencillo pero con mucho amor pero para mi significa muchísimo porque nadie me dio regalo también y muchas gracias vieja la quiero mucho ok está muy bonita bueno entonces gracias hueva cuando estaba joven cuando cuando a la pati y esa bueno entonces gracias a toda la madrecita por habernos visitado esperamos que se la hayan pasado bien que se le haya pasado lo mejor y que se hayan entretenido así que gracias de nuevo a todas y feliz día de las madres y un gran aplauso para todas esas madrecitas que siempre están viendo y están por nosotros gracias a todas las madres y por supuesto felicidades a todas las madres del salvador 4k a los suscriptores que miran nuestro video a todas las mamás de el salvador 4k que siempre están pendientes en los videos así que nos vemos hasta el próximo año cuando la Alejandra ya sea mamá no yo tengo dos criaturas para qué quieren más es cierto ya es mamá ya es mamá oficialmente ya es mamá sí ya me dieron al menos es una mamá responsable claro hoy lo vieron así es adiós 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 sí, le va a gustar adiós